A su paso hasta el palco oficial, su santidad, Papa Francisco, está en Paraguay. La presencia del Papa Francisco ya ingresando a la zona protocolar que prepararon en el aeropuerto internacional para el saludo y el recibimiento de rigor que va a estar a cargo del presidente de la república. Señoras y señores, el Papa Francisco está en Paraguay. Nosotros vamos a compartir ya las imágenes y el sonido de la transmisión oficial para todos los medios en el Paraguay. Señoras y señores, ilustres visitantes, seguidamente la entonación del himno nacional paraguayo en idioma guaraní. Interpretan integrantes del coro de niños de la ciudad de Luque. Ejecuta la banda de músicos de las Fuerzas Armadas de la Nación. Un saludo. ¡Gracias! 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 De esta forma la entonación del himno nacional paraguayo en idioma guaraní. A continuación la entonación del himno pontificio. Gen advertisement. Oh Roma eterna de mártires y sanzos. Oh Roma eterna a toque nuestros canto. Gloria a lo Arturo, a Dios en Majestad. Paz en la tierra, justicia y caridad, aquí corremos, ángel rico pastor, en fin nos vemos al dulce Redentor. La voz del perro, en la tuya el mundo escucha, fuerza y escudo, de quien combate y lucha, no vencerán las fuerzas del infierno. Paz la verdad y el dulce amor adjero. Salve, salve Roma, es eterna tu historia, cántanos tu gloria, monumentos y altares. Roma de apóstoles, madre y maestra de verdad, Roma toda cristiandad, el mundo espera en ti. Salve, salve Roma, tu sol no tiene poniente, ven ser repulgente, todo error y todo mal. Salve, santo padre, viva santo más que perro, caiga cual miel de las rocas, la bendición papá. Himno pontificio a cargo del coro de niños de la ciudad de Luque. Invitamos al santo padre, al señor presidente de la república a tomar asiento, por favor. Muchas gracias. A continuación, el coro de niños y niñas, Ache, Inbuya Guaraní, de la Asociación Territorial Pueblos Originarios del Departamento de Caguazú. Entonarán la canción, Jesucristo, Ekoberá, en tres idiomas, Ache, Guaraní y Español. La canción, Jesucristo, Ekoberá, en tres idiomas, Ache, Inbuya Guaraní, de la Asociación Territorial Pueblos Originarios del Departamento de Caguazú. La canción, Jesucristo, Ekoberá, en tres idiomas, Ache, Inbuya Guaraní, de la Asociación Territorial Pueblos Originarios del Departamento de Caguazú. La canción, Jesucristo, Ekoberá, en tres idiomas, Ache, Inbuya Guaraní, de la Asociación Territorial Pueblos Originarios del Departamento de Caguazú. La canción, Jesucristo, Ekoberá, en tres idiomas, Ache, Inbuya Guaraní, de la Asociación Territorial Pueblos Originarios del Departamento de Caguazú. La canción, Jesucristo, Ekoberá, en tres idiomas, Ache, Inbuya Guaraní, de la Asociación Territorial Pueblos Originarios del Departamento de Caguazú. La canción, Jesucristo, Ekoberá, en tres idiomas, Ache, Guaraní y Español. A continuación, la proyección de un documental que exhibe la histórica llegada a nuestro país de su santidad, Juan Pablo II, el día 16 de mayo del año 1988. Este aeropuerto, vestido de gris, por una intensa lluvia, se preparaba para dar la bienvenida a su santidad, Juan Pablo II. Esa circunstancia, que como agua bendita, caía sobre nuestra tierra, nos obligaba a modificar el programa previsto de recibirlo en esta plataforma central, modificando su llegada a esta terminal, Manga Número 3. Esto acontecía el 16 de mayo del año 1988, hace exactamente 27 años. Como homenaje a la tierra que visitaba la costumbre amable que tenía el Santo Padre, era besar la plataforma, hecho que no ocurrió al entrar directamente a la terminal, donde da cinco pasos e improvisa la alfombra, sobre la cual se arrodilla y besa esta terminal, haciendo que esta probablemente sea una de las pocas, sino la única terminal bendecida por un beso de un santo padre. Hace 27 años, aquel 16 de mayo del año 1988, visitaba el Paraguay, Juan Pablo II. Seguidamente, señoras y señores, luego de este recuerdo, el Papa Francisco, procederá a bendecir la placa que recuerda la visita al Paraguay, de su santidad, Juan Pablo II, hecho histórico que acontecía en el mes de mayo del año 1988. De esta forma, su santidad, el Papa Francisco, procederá a bendecir la placa que recuerda la visita al Paraguay, de su santidad, Juan Pablo II, en mayo del año 1988. Acto seguido, una niña, H, Miriam, Cuaregemijí, Bepeji, entrega un ramo de flores al Papa Francisco, en representación de los pueblos originarios habitantes de estas tierras. Niña H, hace entrega de un ramo de flores al Papa Francisco. Niños y niñas de la ciudad de Luque, hacen entrega de una artesanal tarea de los artesanos orfebres de Luque, un rosario. En nombre de la comunidad, acompaña esta entrega, el señor Intendente Municipal de la ciudad de Luque, don César Mesa Bría. Niños y niñas de esta comunidad, con esta entrega, del obsequio al Santo Padre, un rosario en filigrana. Accede hasta el escenario, el señor Intendente Municipal de la ciudad de Luque, don César Mesa Bría. Que hace entrega de este artesanal trabajo de los orfebres de la ciudad de Luque, al Santo Padre Papa Francisco. Muchas gracias, pueden tomar asiento, por favor. El arte paraguayo a través de la danza, dan la bienvenida al Papa Francisco, en su primera visita oficial a nuestro país. El Ballet Mindipa, bajo la dirección de la profesora Susy Saco, ofrece al ilustre visitante y comitiva, este cuadro alegórico a este acontecimiento. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Oro y Té, Ángela Rosa, Arroyos Lesteros, galopera y despedida, el campamento Cerro León. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.